Aquí esta noche le complacemos de los éxitos grabados para que la saque a bailar con parito Se llama el corrido de Moisés Colón Voy a cantar un corrido, atención con el gran señor En el pueblo de Callao se murió Moisés Colón Lo mantenemos casillos con el amado en Perón Amado traiba su supe ante el mazú para fe Los sentenciaron por terra y se pusieron de acuerdo Hay que matar a Colón aunque se toque a Diego Amado de Dizantemo es peligroso ese vino Si tantito le hace sobra ese se mata contigo Para poderlo matar se necesita alcoholismo Moisés Colón se paseaba de Soto Tata Cubaya Y en el pueblo de Callao hay que vino su raya Lo mantenemos casillos con el amado en Perón Y en el pueblo de Callao Sáquela compadino, sáquela Para la banda de Carriza, le va el saludito De los donis de genero El señor Andrés Ortiz, el mandador y mayor Pero familia aventura, familia vital Con los remedios pa' adentro, unos cigarros pidió Al pegarse a la puerta, casi yo lo aseguró En que se ponga la puerta, el barazo le metió Ya me voy a despedir, permiso, miro, atención En el pueblo de Cayaco, se murió y se escoló No mantenemos cartillo, con los amados en pelón Saludito cordial con toda mi gente de Rancho Viejo A usted que está diciendo, saludcita de la buena compadito Apriétela, llévenla, ¿y dónde está el grito borracho? Dale, complacemos más éxitos A usted que lo está solicitando, se llama el Corrito de Buenos Aires Les voy a cantar un corrido, un caso que sucedió Y que con el Buenos Aires, el gobierno le cayó Buscando a la mula bronca, y también al macho frío Los estaban amenazando, pa' pegarlos y me canten Y con rapa y no llora, usted a mí no me amenace Yo soy pastrana prudente, no la sé que a mí me mate El que habla unas palabras, es el mentao malaquía Voy a morir fusilado, cosa que yo no creía El que lo está negociando, es el que trae bandería Mataron a Rafael, a Brique de Malaquía También mataron a Rey, y la Nacima no se iba También murió un boboteco, que se llamaba Silvio Al barrio de Buenos Aires, el gobierno le cayó Y los que fueron de guía, ya se murieron los dos Uno quedó en terapia, y así los se vengó Ya me voy a despedir, ya me voy de retirada Hay que mirar en el mundo, y no echar las cosas a nada Porque todo en esta vida, lo que se debe se paga Porque todo en esta vida, lo que se debe se paga Y de lo trago a la chelita, compadito, dígale saludita Enhorabuena, que seguimos conviviendo Y esta noche seguimos complaciendo más de los éxitos Más de los temas, que por acá nos van a solicitar a ustedes Por ahí vamos a irme de saludito para la Comisaría Municipal Ahí está el saludo cordial también Para todas las autoridades municipales que nos están acompañando esta noche Para usted, que está pisteando, dígale saludita Y si le quiere invitar a los donis de Guerrero, se vale Mándele su chelita también, compadito Mándele su chelita también, compadito